Néstor Velázquez, ¿por qué fue la discusión de Ramos Arroyo con Freddy Guevara? En Bustes, ahí no hubo tal discusión. No sé quién le filtró lamentablemente al diario tal cual. Y el diario tal cual le dio pablo a ese comentario que le hizo alguien. Es más, cuando Freddy y yo vimos ese comentario nos sorprendimos los dos, hicimos un recuento. ¿Y cuándo fue que discutimos nosotros? Por lo demás ahí dijeron que fue que yo no le di la palabra a Freddy. El que daba la palabra allí era Stalin González, que era como jefe de la bancada de la unidad, en el que conseguía el derecho de palabra. Ahí no hubo ninguna discusión. Henry, ADE está más cerca de Voluntad Popular que de PJ. ADE está cerca de todas las organizaciones de la mesa y trata de mantener buenas relaciones con todas. En algunos estados, por cierto, la dirigencia de dos o tres partidos se entiende mejor que en otros, pero en términos reales hay buenas relaciones.